Vamos a ver, Sola, que por cierto la estrenamos en como en 11 radios a las 11 de la mañana ese día y no podíamos parar de pasar los emisores, nadie podía creerlo, que estuviéramos hablando en todo lado fue un momento especial Eso vamos a recordarlo, acá en el número 1, el Beme Latino estamos en fin de semana, edición de línea, a la vuelta y venimos a hablar también un poquito de cómo fue realizado este video que la verdad fue también muy bien trabajado Vamos con esto, estos son Cadejo Recuerden, domingo, último concierto y este es su primer video en Beme Latino Sola Queriendo ver su amor y sospechó que nada iba a encontrar No quiso ver la luz de yo que todo es siempre igual Buscando una respuesta más que le permita regresar Viviendo la corta edad que no la deja respirar En su interior, cenizas nada más marcaban el dolor que le dejó el amor Y no creyó que un día iba a encontrar un nuevo corazón Pero que todo es siempre igual Pero que todo es siempre igual Buscando una respuesta más que le permita regresar Viviendo la contrariedad que no la deja respirar Y siempre igual Buscando una respuesta más que le permita regresar Viviendo la contrariedad que no la deja respirar Viviendo la contrariedad que no la deja respirar Gracias por ver el video.